¡Suscríbete al canal! Como ya saben hice un primer episodio, pero bueno, ha pasado casi dos semanas, o una semana y media, así que he decidido que lo mejor es comenzar la serie otra vez y traigo muchas, muchas, muchas cositas nuevas, muchísimas cositas nuevas y ahora estoy muy contento, pero bueno, quiero aprovechar en lo que camino hasta allá para agradecerle a todos por los likes y los comentarios. Gracias a todos ustedes, en el día de ayer llegué a los dos mil veinte suscriptores, más o menos, dos mil algo, sí. Entonces eso para mí, uff, me gusta mucho, vale mucho, 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 porque bueno, es mi objetivo, voy a traer contenido para que la gente lo disfrutara y todo eso, así que siento que estoy cumpliendo. Aunque no tantos videos como antes, pero poco a poco voy a llegar a volver a subir tantos videos. Bueno, también quería comentarles que gracias a un usuario, al cual hemos estado en contacto hace una semanita más o menos, se llama Avibi. Avibi, él me ha querido donar unas cuantas cuentas para nosotros usarlas, para yo regalarlas en el grupo. Entonces, pues gracias a, quiero que todo el mundo le ponga los comentarios gracias a Avibi, porque gracias a él, pues él nos va a regalar, él me va a regalar cinco cuentas gold para ustedes. Para que todo el mundo la use, bueno, no todo el mundo, esas cinco personas que cojan. ¿Y cómo va a funcionar el sorteo? Bueno, vamos a soltar dos cuentas primero esta semana. Como pueden ver, hoy es sábado y el sorteo va a estar abierto desde hoy, espero subir este video hoy en la noche, por lo menos aquí de Puerto Rico, hoy en la noche. Y para entonces, ya mañana, ya dejarlo hasta el viernes, y el viernes anunciar quiénes son los dos ganadores. Para que tengan toda una semana para ver el video, compartirlo con sus amigos, y recuerden, importante, mientras más gente vea el video, mientras más likes, mientras más comentarios, mientras más veces se comparte el video, más favoritos y todo eso, mayor van a ser los sorteos, mejores cosas. También estoy tratando de conseguir una tarjeta de esas de 50 dólares de Steam para regalarla, pero eso va a ser luego, eso va a ser para un especial que voy a hacer, pero eso va a ser luego. Y bueno, como pueden ver, no tengo nada, me acabo de suicidar para empezar otra vez, porque no quería empezar ya con vida bajita y todo eso. Vamos a empezar con la serie, he estado jugando realmente muy poco, por todas las cosas de las clases y todo eso. Pero bueno, hoy van a tener en el canal este primer episodio que estoy grabando ahora, que ustedes están viendo, y quizás también suba una review, pero creo que la review se quedará para mañana, o aunque aún no sé. Bueno, depende de todo. Me preocupa, que yo no estoy escuchando ruido. ¿Ven? Por alguna razón no escucho el juego. Eso me preocupa, porque no se va a escuchar en el video. Bueno, denme un segundo, regreso rapidito. Y bueno amigos, disculpen ese pequeño corte, pero bueno, ya lo resolví, creo que era un pequeñito problema. Ya se escucha el guito, más o menos. Fue un... Pequeñito problema que tuve ahí con el audio, disculpen, pero ya está resuelto. Bueno, voy a sacar un poquito de comida. No sé dónde estoy realmente. Es que realmente no he tenido casi tiempo para jugar, pero bueno, ya me estoy acost... No me voy a comer esto. Necesito algún arma. Uff. Esto está peligroso. ¿Qué es esto? ¿Esto es como un pueblo costero? ¿Algo así? Me imagino que es. Ese zombie tiene problemas de audición. Porque yo estoy haciendo un cuido... Bueno, vamos, entra. Balas. Muy bien. Uh, ya estamos mejorando. ¿Qué es esto? Acabo de ver el... ¡Acha! ¿Qué les parece si hacemos limpieza? A mí me parece una buena idea. Un poquito de agua. Necesito un poco de ropa también, pero bueno. Madre mía. Aquí hay un poquito más de comida. Vamos a venir aquí. Debe haber comidas. Comidas. Es importante la comida. Siempre es importante. Bueno, ya. No hay más, no. Vamos a ver qué más hay por el pueblo. ¡Uy, va! ¿Qué haces, loco? ¿A dónde vienes? Ahí estamos. Genial, genial, genial. Vente. Perfecto, vámonos. Vamos a ver qué hay aquí. Y... No hay nada. ¿En serio? Nada. ¿Qué fiasco? ¡Ey! ¡Quieto! Una barrita de chocolate que me la voy a comer ahora mismo. En el 7. Comerla. Oh, esos son los famosos muelles. Uh, genial, genial. Vamos a hacer un poco de limpieza. A ver si alguno de estos zombies nos deja... ¿Alguno de estos zombies nos da algo? Miren, más balas. Eso es lo bueno de matar zombies. Si uno de los zombies nos dejara un arma... Uh, ya vi a dónde quiero ir. Pero uf, está lejos para cruzar nadando. Bueno, bueno, bueno. ¡Quietos! ¡Quietos! Va un poquito menos lagueado ahora. Como pueden ver, puedo pelear con los zombies sin que... Sin que me den. ¡Vamos! ¡Quietos! Ahí estamos. Perfecto. No soltaron nada. Uf, pero me bajaron mucho de vida. Vamos a... Vamos a subirnos las skills. Como pueden ver, están en cero. Eh... Overkill. Vamos a subirle a este. Vamos a subirle a este. Vamos a subirle a este. A este. Vamos a subirle a todos. Otro más. Y un... Y un... Qué bien. Fight. Vamos a subirle a este también. Le voy a subir a este para gastar menos. Y le vamos a subir al Overkill. Para tener más fuerza. Chap shooter. Vamos a subirle a este. Vamos a subirle a este otro más. Y vamos a subirle a este. Y a este. Perfecto. Yo creo que con eso... Ya he chequeado todo ese pueblo. Así que vamos para allá. Pónganme en los comentarios si me dejé algo importante. Aunque no creo. Me parece que ahí es un buen sitio para ir y establecernos. Y bueno... Ah, les recomiendo también que si tienen algún consejo para mí. Bueno, si tienen algo que decirme. Pueden ponerlo en los comentarios o comunicarse conmigo. Yo me lo comenté en Facebook. Y bueno, este fin de semana espero poder atender todos los mensajes que tengo pendientes. Y todo. Puede que me tarde un poco porque bueno... Entre la universidad, trabajo y todo eso. Pues me tarde un poco en contestar. Pero bueno, contestaré. No se preocupen que voy a contestar. Y mucha gente me ha estado preguntando también para jugar conmigo. Ya estaré avisando quizás... Bueno, ¿qué rayos? Hoy voy a avisar para irnos a jugar con un servidor. Por la noche también. Así que bueno. Estén pendientes al grupo. Por eso les digo que entren al grupo de un turn latino en Facebook. Le den a... Y le den a unirse al grupo. Nosotros lo aceptaremos. Y ahí estaré avisando cuándo voy a jugar con ustedes. O... Más o menos. Hay 3.000 personas en el grupo. Más de 3.000 personas ya. Hostia, Pedrín. Lo mandé a su casa. Bueno. Pues como les estaba diciendo. Ahí es que yo aviso dónde juego. O cuándo voy a jugar. Si es que voy a jugar con alguna persona o algo así. Bueno, no siempre puedo. Bueno, no siempre. Casi nunca puedo realmente. Pero bueno, es cosa de la universidad y todo eso. Necesito un arma de fuego. Ya. Vamos, vamos. No hay nada. No hay nada. Genial. Bueno, va. Ahí va. El problema es cuando hay dos zombies. Creo que la fuerza está demasiado OP. Creo que deberían arreglar eso porque mando los zombies al otro lado. Mira, 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 mira. ¡Saca! Estoy muy poderoso. Necesito un arma. ¿No hay armas por aquí? Una barra de granola. Muy bien, muy bien. Vámonos de aquí. Vamos a coger por la parte de atrás. Vamos a ir a esta casa. No sé dónde estoy. Si alguien me pudiera pasar un mapa del mapa de Canadá, sería al agua. Lo mandé al agua. En serio. Si alguien me pudiera pasar un mapa o decirme dónde puedo conseguir un mapa de esto para saber dónde estoy porque de verdad estoy... Uh, 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 uh. Uh, yeah. No debería estar gastando munición, pero... ¿Qué haces, loco? Ya no vamos a gastar más munición No creo que valga la pena Gastar tanta munición No sigue nada, bueno, ya es perfecto Vamos para acá Balitas No tengo espacio Al agua Vamos para allá Eso es que canasta, ¿no? Que tiro, ¿no? Estaría bueno tener un carro Aunque hay carros, pero necesito gasolina Pero la gasolina Necesito un tanque de gasolina Y no tengo por aquí, así que bueno Ven acá Ven Twerk, 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 twerk Madre mía Eso, muevelo, muevelo, muevelo Ya, ya, ya cerquito Vamos para allá Dios santo Ay, Dios santo, madre mía No sé ¿Qué pasa? ¿Quién me escuchó? Bueno, pues Uh, estos son Más fuertes Ven acá Uh, comida Necesito comer Necesito tomar agua Tengo 44 de experiencia Deberían subirle ya A los puntos Porque Bueno, están bastante bajitos ya Olympic Hyde Ese está bueno Vamos a subirle a este Vamos a subirle a este Como pueden ver Aún nos queda para subir algo así Así que se lo voy a subir a este Porque me encanta tirar zombies A otros países Lo acabo de cruzar No, ese no lo crucé Vamos a cruzar Zombies a Estados Unidos Uh, esta hacha creo que es mejor ¿Será mejor esta hacha? Vamos a soltar esta No sé Me parece que esta hacha es mejor ¿Esto es un flare? No, no, no me interesa Vamos a ver si es mejor de verdad Madre mía Si es mejor Parece mejor Madre mía Estoy asesinando a policía Quieto Ahí está Perfecto Vamos, uno más Uno más, uno más Madre mía Llevo 13 minutos ya Madre mía No importa No importa No importa Uh, una cobra Necesito ropa ¿Por qué no hay ropa? Ok, me callo Ok, me callo Me callo, me callo Qué lindo, ¿no? Estoy muy guapo Vamos a ver si estoy muy guapo Qué chido Qué chido Qué brutal Qué brutal la pistola ¿No? Prision Ah, qué cool Tengo ropa de prisionero Genial Vamos a coger esta arma Es bastante buena Yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí Ahí veo un puente Aún no sé dónde estoy Aún no sé dónde estoy Si alguien puede decirme dónde estoy O mejor aún Darme un mapa Estaría genial A ver qué hay Que valga la pena visitar O cosas así Me gustaría dar un paseíto en carro Para algún sitio que esté cerca Pero bueno, no sé dónde estoy Así que Si alguien sabe dónde estoy Que me lo diga Yo voy a esconderme En Algún lugar por aquí Para cuando vuelva a entrar al mapa Pues tenga todo Así que nada amigos Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó Like y comentar Y recuerden amigos Suscribirse al canal Para más on turn Así que Hasta la próxima Adiós Adiós